Es un honor estar en este lado del debate con López Obrador. El Movimiento de Regeneración Nacional quiere, y no tengan duda, construir un estado de bienestar. Y este estado de bienestar, aprendí, a ver si le suena, se construye con un eje fundamental, el primado de lo político. Prima lo político sobre lo económico. Prima lo político sobre la ambición. Prima lo político sobre el mercado. Prima lo político sobre cualquier interés personal. Prima lo político sobre la iniciativa individual, por muy legítima que ésta sea. Y ese primado del orden político para convivir entre mexicanos, tiene que ver con la democracia. Por supuesto que sí. Democracia, falsa, engaño, patraña, embustera, la que está en la Constitución, que no llega a ningún lado en el artículo 35, que puede colisionarse con el 41. La consulta popular establecida en la Constitución actualmente es una patraña parlamentaria que armaron y que votaron para que no se pudiera consultar al pueblo en nada. Este primado de lo político, este primado de lo político, esta ordenación de la convivencia en Morena, tiene como eje fundamental la justicia. es contra los corruptos, es contra los corruptos, es contra la deuda oculta que tenía ese proyecto y que querían dejar a las futuras generaciones, es contra la asignación, la asignación de obra pública con moches, es contra la asignación de la obra pública corrupta, y es, hay que decirlo claramente, una y otra vez, el estado de bienestar que quiere construir Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, sí, es con los de abajo, es por los de abajo y es para los de abajo. Esa es la regeneración, es un nuevo comienzo, una nueva democracia, un borrón que implica incluso reconciliación. La mano está tendida para seguir construyendo al nuevo país, pero con nuevas maneras, con nueva actitud. no es la técnica, no es el dinero, no es la ambición, los valores fundamentales, es lo que definamos políticamente. Yo, yo voté porque en México tuviéramos un presidente, lamentablemente, ustedes propusieron que México tuviera un gerente, no más gerentes en la presidencia de la república. Yo quería un presidente y estoy orgulloso de la presidencia, del presidente que está adelante, que prima lo político, que prima los de abajo, que prima la honestidad, que prima la austeridad. Eso es lo que está abajo del aeropuerto que ustedes quieren defender. Eso es lo que derribamos ayer y antier con una consulta preguntándole a un millón de mexicanos antes, pero avalándonos 30 millones de mexicanos el día de la elección después. Finalmente, finalmente, debo decir cómo concluí. Como empecé, quiero concluir. Para mí, es un honor estar con Obrador.